Continuamos en Pantalla Libre, estamos en el segmento Vivir en el Ahora. Le damos la bienvenida a Marisa Gagliardo, que es la columnista del segmento. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo? Qué gusto. Sí, sí, sos parte del programa. Sí, me parece como raro esto que digan columnista. Hasta como que me da... Bueno, gracias. Me encanta. Me encanta que me incluyan. Por supuesto, sos parte de Pantalla Libre. Este espacio inició la semana pasada, hablando de la intención. Una linda charla mantuviste con Paula al respecto. Sí. Yo me quedé pensando en el tema y, en realidad, la primera imagen que me viene es el párrafo de la alquimista en la que habla de cuando uno desea algo con todas sus fuerzas y el universo entero conspira para que se consiga. ¡Qué hermoso de Pablo Coelho! Sí, realmente. Tiene que ver con la intención. Es que tiene que ver con la intención, efectivamente, porque esto que decíamos el otro día, vivir en el ahora, que es vivir en el presente, es estar vinculados a esta energía constante, permanente, de la que estamos conformados y de la que, obviamente, nos hace ser parte de todo lo que es. Esta energía que es dinámica, que está en acción, que es movimiento. Y que los pensamientos, que son energía, cuando son liberados al éter, comienzan a plasmarse en algún lugar del universo para empezar a co-crear esto que yo estoy pensando y deseando. Por eso, muchas veces, cuando hay muchas lecturas que dicen, y los hindúes dicen, ten cuidado con lo que deseas y también con los pensamientos, porque estos pueden hacerse realidad. Ciertamente que la intensidad con que uno piensa también tiene mucho que ver. Pero bueno, esto que decíamos el otro día, cuando cambia tu manera de ver las cosas, las cosas también cambian. ¿La intención es algo personal, personalísimo? La intención, obviamente, como seres humanos únicos, individuales, que ciertamente que estamos desconectados con todos, pero sí que mi deseo, naturalmente, que no tiene por qué ser exactamente el deseo tuyo, claro que no. Mi intención, en relación a la vida que yo quiero y a la vida que elijo, es mía. Pero la intención de ser todas buenas personas o ser mejores, es una intención colectiva. Y que cuando todas estas intenciones se unifican, hacen que este mundo comience a transformarse en ese mundo que deseamos. En ese mundo, claro que cobras fuerza, porque se va unificando la energía y se va volviendo una gran fuerza que tiene que ver con el amor, y como decíamos el otro día, porque el amor es el motor que impulsa y moviliza. Así como el enojo, la bronca y la ira también generan cosas malas, el amor genera todas cosas buenas. Marisa, ¿la intención es lo que nos hace ver de alguna manera la meta a la que estamos aspirando? ¿La intención es lo que nos mueve a llegar a eso que nosotros pretendemos alcanzar? ¿Cómo hacemos para encauzar la energía, para lograrlo? Desde el pensamiento, primera cuestión. O sea, esto que surge como un sentimiento, como un anhelo, viste que a veces sale un pensamiento, por ejemplo, de una imagen, de un viaje. Sí, un ejemplo genial es ese. Entonces, ese viaje de pronto me produce cosquillas adentro, ¿no? Es que, ¡guau! Y me empieza a movilizar y empieza a generar sentimientos realmente hermosos que comienzo a proyectar a través de más pensamientos y ahí empiezo a armar el camino de este viaje. Este viaje que necesita, por supuesto, el aporte económico, que necesita, primero, saber dónde quiero ir, ¿no? Primera cuestión. Desde lo que sé, a dónde quiero ir, bueno, los elementos que van a intervenir para que pueda concretarse esto. Entonces, a lo mejor este no es el momento porque, por circunstancias X, porque estoy trabajando, porque el dinero todavía no está, por lo que fuere. Pero yo lo empiezo a soñar, este viaje. Y me empiezo a ver en el lugar y empiezo a ver lo que haría en ese espacio. Vamos a usar la imagen del viaje como, pero no solamente del viaje, es en todos los aspectos de la vida. Pero vamos a usar esto como, como decíamos, como tan gráfico. No sé, yo estoy caminando por, por ejemplo, la playa. Y me quiero ir a un lugar de playa y me veo en la playa y veo las palmeras y siento, me imagino el agua tocando mis piernas y siento la calidez del agua. Todo esto hace que mi sueño, mi visión, comience a plasmarse. Y de pronto, como una gran sorpresa, me llegó un folleto de una agencia de viaje. Una amiga pasó y me contó que había estado de viaje en tal lugar. Es como que todo empieza a confluir para que yo realmente pueda concretar esa intención inicial que nació de una imagen y que comenzó a moverme a nivel, como dicen los españoles, a nivel de la tripa. Y esto se empezó a hacer más fuerte. Y de golpe, estoy viajando. Y definitivamente, estos hechos confirman que las casualidades no existen. Claro que no, todo es causal en la vida. Mucha gente dice, por casualidad me... No, no. Es por causalidad que pasa esto, aquello y lo otro. Y muchas veces no entendemos en el momento de la causalidad porque nos agarra desprevenidos. Dicemos, ¿por qué pasó esto? En realidad la pregunta es, ¿para qué pasó esto? Esto, en todos los aspectos, aún en la enfermedad. Estaba pensando en esas situaciones, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi familiar está enfermo? ¿Por qué me pasa esto? Y realmente es superadora la pregunta, aprender a hacernos la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Siempre hay un para qué. Y en el para qué, cuando nos situamos en este momento y empiezo a analizar las cosas que me están rodeando y las circunstancias en que se va sucediendo esto, naturalmente comienza la relación de lo anterior también. ¿Qué pasó en tal momento? ¿Qué pasó en tal otro? Los que nos dedicamos al ámbito de la salud, específicamente en el área de los psicoterapéuticos, empezamos, tratamos de, si bien yo trato de enfocar en el momento presente la situación, pero no puedo sustraerme a mirar también un poco hacia atrás. Y sabemos que determinadas enfermedades, específicamente a lo que yo me dedico, que es oncología, realmente hay relaciones muy profundas que tienen dos... Un cáncer necesita, por ejemplo, medianamente cinco años para desarrollarse, lo cual no es poca cosa ya saberlo. Entonces, con eso, a partir de ahí podemos indagar qué pasó en tal tiempo, en tal otro tiempo. Y me trae a este momento presente y en este momento presente comienzo a darme cuenta para resolver casi a veces, instantáneamente, cosas que no podías sentir o percibir. Tu área de competencia, Marisa, es así, amplia, vastísima, todo entretejido, comenzamos hablando de intención, terminamos hablando de causalidad. Bueno, está bueno, vamos destapando ideas, vamos destapando temas. Tenemos mucho por delante para dialogar. Te esperamos la semana que viene. Bueno, gracias. Gracias. Quiero decir nada más, quiero decir esto. A ver, soy lo que quiero ser, elijo la vida que quiero vivir y mis pensamientos, cuando están en el presente y miro alrededor, me sitúan en esta intención de elegir la forma en que deseo de corazón desarrollar mi existencia de aquí en adelante. No importa lo pasado, a partir de hoy puedo empezar a sembrar un nuevo camino. Gracias, Marisa. Voy a la semana. I'm not a popsicle Summer Gracias por ver el video